Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Meganoticias Colima en la parte financiera y hoy quisiera platicar con ustedes y hacer una reflexión acerca de todo lo que nos está costando lo que compramos en la parte económica con nuestro dinero y con nuestros salarios. Usted ha observado que la inflación aparentemente controlada y que va hacia la baja, porque ya bajaron del 6%, sin embargo cuando usted y yo vamos al mercado Obregón o vamos al mercado Revolución o vamos a alguna tienda de conveniencia o supermercado nos cuesta todo más caro, ¿por qué? Porque de alguna manera el aspecto productivo ha sufrido ciertos incrementos, si bien es cierto que en el salario mínimo el incremento fue del 20, luego del 15 y luego del otro 20%, la verdad es que a los que pertenecemos a la clase media y que trabajamos en las instituciones en los últimos 3 años no ha sido el incremento igual, es más les digo no ha pasado del 4%, por lo tanto nosotros tendríamos así a grandes rasgos entre un 9 y un 10% de incremento en los 3 años, sin embargo lo que puede usted observar también con nosotros es que de alguna manera las cosas o la pura inflación está por encima del 14% en los últimos 3 años y esto que implica de que nosotros tenemos menos capacidad de dinero y si la capacidad de dinero se pierde también por la clase media, el señor de la esquina que vende pan, tacos, los que venden algunas cuestiones en la calle que son aunque sean prioritarias las venden más caras y entonces al vender las más caras tenemos menos capacidad de compra y aunque aparentemente en dinero vendan lo mismo pues ustedes y yo sabemos que venden menos productos y por lo tanto se va creando un cierto desabasto o se va creando una falta de dinero como tal y entonces al costar las cosas más caras bueno también tenemos un problema fuerte pero también digo porque está sucediendo esto porque de alguna manera las economías y el México que yo mismo viví cuando tenía por ahí en los 76 o 7 años no es el mismo México que estoy viviendo ahorita a esta edad donde del año 2020 donde de alguna manera nos beneficia estos incrementos y por lo tanto el desarrollo y el crecimiento y el nivel de vida es mucho mejor cuide sus ahorros cuide sus gastos y piensa en esto no es un incremento salarial bueno en la clase media y en la clase media alta